Nos vamos a juntar con el rector Roberto Rovere y con el secretario general Quique Bérgamo para charlar un poco sobre la intención que hay del Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional de financiar un proyecto acá en la universidad a través del programa Concluir Ciencia que es financiar un nuevo edificio que se va a emplazar acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto que implica 3.000 metros cuadrados con una importante inversión para la universidad y para la localidad en general, digamos, que va a permitir desarrollo científico y tecnológico tanto para la universidad como para la localidad. ¿Este edificio sería utilizado únicamente para actividades de investigación? Sí, o sea, en realidad la actividad principal va a ser actividades de investigación dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero también eso va a beneficiar a todo el conjunto de la comunidad, la intención es que después también sea para brindar servicios afuera, entonces eso va a ser un ida y vuelta, digamos, tanto en la universidad como con la localidad. Y esto se está trabajando a nivel nacional, entre Universidad Nacional de Río Cuarto, nosotros tuvimos nuestra participación con el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología que es el observatorio que yo dirijo, y a su vez con Pablo Núñez que es el subsecretario de la Coordinación General del Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional que dirige Daniel Fimus. Además de la importancia en cuestiones de financiamiento, ¿qué importancia tiene para la universidad contar con este edificio, con esta estructura específica? Bueno, justamente lo que va a permitir es tener un espacio, digamos, que permita a todas las facultades en su conjunto generar desarrollo tanto en investigación como en ciencia y tecnología, ya que va a nuclear varios laboratorios y va a ser un espacio, digamos, en común para todas las facultades. Entonces eso va a permitir trabajar con equipos interdisciplinarios, digamos, que no quede tanto tan fraccionado con facultades como hoy existen laboratorios tanto en la Facultad de Ingeniería o de Ciencias Exactas o en Agronomía Veterinaria. Bueno, la idea de este laboratorio común es que permita justamente trabajar con los equipos en forma interdisciplinaria, ¿no? Si bien se desarrolla hoy esta reunión, ¿cuáles son las etapas, los plazos que contempla este proyecto? Bueno, el proyecto justamente ha sido presentado a nivel nacional, en el Ministerio por parte de la universidad, y hubo una reunión ya en Buenos Aires donde tuvimos la oportunidad de participar tanto desde la universidad como observatorio, dónde se dio el visto bueno, digamos, para que esto avance. Y ahora, bueno, esto tiene varias etapas que estaríamos en la... La presentación ya se hizo y ahora estaríamos en la etapa de que la universidad presente lo que se le denomina ingeniería básica al proyecto para que eso después lo evalúe el Ministerio y siga los pasos correspondientes, ¿no? Bueno, vamos a ver.